No soy un falde, tampoco lo quiero ver Me andaba tan perdido, pero ya me encontré No soy un falde, tampoco lo quiero ver Y si lo fui fue pa' ver a la mamá bien Andaba tan perdido, pero ya me encontré Me quedé sin amigos, pero a mí me gané No soy un falde, tampoco lo quiero ver Y si lo fui fue pa' ver a la mamá bien Andaba tan perdido, pero ya me encontré Me quedé sin amigos, pero a mí me gané No caso lo que diga el sol y coluche Ahora disfruto de la vida lo malo dejé No tengo tiempo pa' sufrir con una mujer Porque mucho yo ya perdí de tanto querer Nadie estuvo conmigo cuando a ella me enganché Por eso voy a lo mío, atrás nunca miraré Romario Sucio pero bonito, me encanta el ciclito Juro mataría por darle un bocadito Pero ahora es todo distinto Pa' ti ya no es lo mismo Ahora salgo junto a puta de su lagarra y con... Y así me veo bonito Aunque tú ya no estés conmigo No soy un falde, tampoco lo quiero ser Y si lo fui fue pa' ver a la mamá bien Andaba tan perdido, pero ya me encontré Me quedé sin amigos, pero a mí me gané Siento calor frío al verte llegar No soy un falde, tampoco lo quiero ser Y si lo fui fue pa' ver a la mamá bien Andaba tan perdido, pero ya me encontré Me quedé sin amigos, pero a mí me gané Siento calor frío al verte llegar Igual que me pones triste, ves cuando te vas Veo ese cuerpo, me hiciste a pecar Me pones celoso si con otro estás Ando loquito de tanto pensar Engancha disco de ti, sigo detrás Sin saber bien qué pasará Que mal me trate, me pones mal Eres la luz de mi oscuridad Quiero que seas mía na' más No soy un falde, tampoco lo quiero ser Y si lo fui fue pa' ver a la mamá bien Y si lo fui fue pa' ver a la mamá bien Un saludo, un saludo No soy un falde, no me creí que No soy un falde, no soy un falde, no es un falde